No fue el parazo o el paro total con que los gremios amenazaban al inicio de la semana, pero sí fue una medida de fuerza muy contundente, sobre todo por la adhesión del transporte público. No funcionaron los trenes, no funcionaron los subterráneos. El sistema aerocomercial estuvo paralizado. Se vieron apenas algunas líneas de colectivo identificadas con la empresa Dota. Estos colectivos que transitaron la ciudad de Buenos Aires con muy pocos pasajeros se vio durante toda la mañana, sin mucho movimiento de automóviles, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y también en las principales ciudades del interior, donde el paro también fue evidente. En el sector industrial la huelga fue casi total. No hubo producción en las principales ramas de la industria, en las principales ramas fabriles. También muchos servicios se vieron afectados, el normal dictado de clases, la atención en los hospitales donde solo se atendieron guardias mínimas. Abrieron sí muchos comercios en las ciudades y esto tiene que ver con decisiones de sus propietarios, en algunos casos donde se organizaron para buscar a los empleados para poder garantizar cierta atención. Lo mismo pasó en supermercados, comercios de cercanía o en las farmacias, que directamente el gremio del sector no había adherido a la protesta. Ahora, ¿qué nos deja esta huelga de hoy hacia adelante? ¿Se van a profundizar la embestida del sindicalismo hacia el gobierno? ¿La respuesta del gobierno? ¿Cuál va a ser al planteo que hizo hoy la CGT? La conducción sindical, al analizar el balance, hacer un primer balance de la medida de fuerza, de alguna manera buscó tirarle la pelota al gobierno. No avanzó con la disposición, con la convocatoria o con la amenaza a una nueva protesta, pese a que los sectores más duros de la CGT, esos sectores que están alineados con Pablo Mullano o con los gremios más cercanos al kirchnerismo, planteaban la posibilidad en los últimos días de, después de este paro, avanzar con la convocatoria a una medida de fuerza un poco más extensa, quizás de 36 horas. Esto no lo decidió hoy la conducción de la CGT, al contrario, le tira la pelota al gobierno en el pedido de institucionalizar algún mecanismo de diálogo que hoy siente la CGT que no lo tiene. Si bien, previo al paro, se había establecido alguna mesa de negociación con algunos funcionarios y eso le permitió a los gremios recortar sustancialmente el capítulo laboral de la ley base, porque había en su análisis varias de las medidas que afectaban tanto el poder como la caja de los sindicatos. Todos entienden en la CGT que esa negociación no se extendió en el tiempo, se paralizó y en medio de la discusión que tienen por la falta de homologación de convenios colectivos o la intervención oficial en las negociaciones paritarias, generó que sindicales más duros potenciaran justamente su discurso y se efectivizará este paro. Pero ahora la CGT, al pedirle al gobierno una convocatoria del diálogo, que es lo que hizo hoy, plantea la expectativa de una respuesta. Hay que ver qué pasa en el gobierno y cómo el gobierno analiza hoy esta medida de fuerza. En principio lo que podemos ver deslizar a partir de los gestos de funcionarios es que hubo claramente un endurecimiento de las posiciones de parte de la mayoría de los funcionarios cercanos al presidente Milley y también la advertencia, por ahí, de algunas sanciones hacia los sindicatos. De hecho, varios funcionarios, como por ejemplo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desautorizó la protesta, desautorizaron los argumentos. Algún ministro dijo que este paro no tiene ni pies ni cabeza. Podría habilitarse, a partir de la medida de fuerza de hoy, alguna mesa de discusión, algún tipo de acercamiento que nos evite a todos los argentinos empezar a transitar solamente un escenario de conflictividad de aquí en adelante.